¡Fileira! Siento contento y quiero llenar de gozo, de música todo mi cuerpo No me pare la música que siga, que ahora voy a bailar Voy a subir a la pista, para con ella gozar No me pare la música que siga, que yo me siento caliente Y el traguito de agua ardiente, para ella cuando vive en luz ¡Oye! Yo quiero más fiesta y fiesta, y quiero seguir gozando Y que la rumba no pare, yo quiero seguir bailando Yo quiero más fiesta y fiesta, y que siga la alegría Que yo apretaré bailando, esta mujer que es la mía No me pare la música que siga, que ahora voy a bailar Voy a subir a la pista, para con ella gozar No me pare la música que siga, que yo me siento caliente Y el traguito de agua ardiente, para ella cuando vive en luz Yo quiero más fiesta y fiesta, y será hasta que amanezca Desde ahora en adelante, la noche se pone buena Yo quiero más fiesta y fiesta, es lo único que añoro Y que todo el vecindario, cante conmigo este toro No me pare la música que siga, que ahora voy a bailar Voy a subir a la pista, para con ella gozar No me pare la música que siga, que yo me siento caliente Y los traguitos de agua ardiente, haré que apuesto mi mente Yo quiero más fiesta y fiesta, y quiero seguir gozando Yo quiero más fiesta y fiesta, y quiero seguir gozando Y que la rumba no pare, yo seguiré vacilando Y que la rumba no pare, yo seguiré vacilando Yo no me voy de aquí, fiesta Soy un hombre feliz, fiesta Ven dame un fin de ti, fiesta Pégate más a mí, fiesta Vámonos al rumbón, fiesta Te quiero un paquetón, fiesta Aquí en mi corazón, fiesta Retos un vacilón, fiesta Yo voy a reventar, fiesta Y me voy a alegrar, fiesta Y te voy a invitar, fiesta A mi fiesta a bailar Fiesta 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 Y que buena está la fiesta, fiesta En esta discoteca, fiesta Toda la gente que está aquí, fiesta Se siente tan feliz, fiesta Que siga la fiesta, fiesta Siga la alegría, fiesta Y que todos bailen, fiesta La música mía, fiesta Oye Que no pare el noche, fiesta 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 ¡Gracias!